¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Les saludo a su amigo Dimas Perú. El Día de la Mujer no solamente debe ser un símbolo de que alegren nuestros corazones todo el día, sino debe ser una plegaria de los 365 días del año. La mujer, cuando se convierte en mamá, ya es una diosa viviente. Hay que rendirle pleitesías, hay que rendirle amor, tributo, respeto, tolerancia. Y si tenemos nuestros padres ancianos, especialmente nuestra madre, ahí es donde entra la bendición de Dios. Ahí es donde nosotros debemos estar acordándonos en cada instante, con lo poco o lo mucho que podemos tener. Pero hay que estar ahí. Que el grado del amor hacia una mujer, que son nuestras madres, que son nuestras hermanas, nuestras primas, y que son todo un conjunto de amor llamado mujer, debemos respetarlo hoy, mañana y siempre. Feliz Día de la Mujer, a nombre de la ONG Dimas Perú, me digno a ustedes, madres, corajes, grandiosas, que han hecho de este mundo un mundo celestial, que solamente los hombres provocan grandes tragedias en sus vidas. Quiero ser uno de esos grandes hombres que ayude a levantar el ánimo para cada uno de ustedes. Que Dios le bendiga, especialmente a ti, mujer, que estás viendo, que no tienes un hijo, que no tiene alguien quien te pueda saludar. Y a ti, mamá, que te quiero mucho, desde el fondo de mi corazón. Tu hijo, Dimas Perú. Gracias. 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 Gracias.